A ti, que me has llevado por el camino de la verdad, guiándome con terno y con el amor, pido al Señor que te cobije entre sus brazos, y te dedico esta melodía que nace de mi corazón, pero sé que aún te debo mucho amor, hermosa madre mía. Ha pasado el tiempo, todo cambia, ríos se han secado, la fórmachita está, tu pelo ha cambiado de color. Pero tu amor tan puro y santo, no ha cambiado, es fiel, madre mía. Mucho amor te debo, reina del hogar, que aún con oro y plata, no podré pagar. Mucho amor te debo, hermosa madre mía. Te amo, madre mía. Recuerdo cuando estaba, en tus brazos, y aquí con gran amor, me cuidabas, el beso que me dabas, antes de dormir. Confieso que a tu lado, aún vivo esos momentos, 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 madre mía. que a tu lado, que a tu lado, la fórmachita está. Mucho amor te debo, reina del hogar, Madre mía Te amo, madre mía